hola hola bienvenidos a este canal mi canal su canal irene cocina belleza y más y el día de hoy vengo con un truco de belleza y voy a enseñarles cómo cortarse el cabello si usted se lo quiere cortar usted misma eso es muy fácil en capas vamos a empezar yo ya tengo el pelo lavado lo tengo un poquito húmedo lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito de aceite de coco tengo mis manos embarradas de aceite de coco y me lo voy a ir poniendo en todo el pelo para tratar la manera de suavizar vea cómo se lo deja brillosito ilustroso el cabello ahorita lo tengo en un corte b y me les muestro pero me lo voy a hacer más cortito la verdad el 2020 me enseñó a mí ya que estuvimos en esta cuarentena me enseñó a cortarme el pelo incluso ahora hasta puedo cortarles el pelo de mi esposo ok vamos a necesitar aparte del pelo húmedo un poquito de aceite de coco necesitamos el peine necesitamos dos colitas pueden ser pequeñas o grandes y necesitamos un par de tijeras es muy fácil y simple y lo que vamos a hacer es que vamos a peinar el bueno vamos a peinar el pelo verdad para que esté todo desenredado y ahora vamos a pasar el pelo todo al lado del frente así lo vamos a peinar hacia el frente de una manera pareja lo vamos a agarrar todo acá y nos vamos a hacer una cola no no aquí al frente porque a la hora que cortamos que lo del frente nos puede quedar muy cortito sino que vamos a hacerlo porque aquí está la coronilla entre la coronilla y el centro más o menos a la mitad entonces vamos a ir peinando lo todo firmemente un poquito para atrás a manera que nos quede a la mitad pero bien peinado si usted quiere y se siente mejor y más segura si puede peinárselo por un peine bien fino la manera que usted esté segura que cada hebra va hacia allá y esté de manera de manera pareja lo siento ok entonces si se dan cuenta aquí no lo tengo ni muy al frente ni atrás aquí mismo me voy a hacer mi cola una cola así bien apretadita la vamos a apretar y si ustedes hubiera puesto esto aquí a la hora de cortar esto de aquí al frente les fuera a quedar muy pequeñito pero realmente no es lo que queremos queremos unas capas bien bonitas y no muy alargadas como si se dieron cuenta yo tenía el pelo en forma b ahora lo quiero en capas y bueno teniendo ya mi pelo así bien peinadito me lo voy a cortar aquí al lado de la nariz vean y lo voy a cortar de una maneja de una manera recta voy a ponerme la otra colita espero les guste este vídeo espero que se atrevan a cortarse el pelo solitas yo pasé mucho tiempo sin poder ir a un salón de visa y cortarme el pelo entonces tuve que aprender yo solita me encanta ahora me ahorro ese dinero y aunque esté en casa aún puedo lucir bella y con mi corte favorito entonces aquí más o menos a la nariz voy a empezar a cortar de una manera recta voy a empezar a cortar de una manera recta vean me corte bastante el pelo fueron casi cinco dedos entonces solo hay que asegurarse que esto esté recto vean yo es yo me lo corté recto vamos a peinar un poquito solamente para ver si no hay alguna hebra por ahí que se ha quedado larga que no se ha cortado vamos a terminar de emparejar solamente las puntitas que se salen pero realmente si se dan cuenta yo tengo el pelo recto y ahora eso es todo vamos a quitar las colitas y nos vamos a hacer el pelo para atrás y ahora a peinar después de esto ustedes lo pueden lavar nuevamente si quieren y luego cepillar no pueden analizar lo pueden hacer como ustedes quieran no les va a costar nada ni siquiera mucho tiempo vamos a ver cómo me quedo de atrás qué tal me quedo bien pronto les voy a mostrar con unas fotos como me quedo ya cuando lo tenga este seco espero les haya gustado este vídeo intenté intenten hacerlo si les gustan mis vídeos regalenme un me gusta compartan y nos vemos a la próxima suscríbanse adiós y y y y y y y y y Gracias.